Sharklas Santa Claus versus otras chanclas. ¿Cuál es mejor? Podemos notar que las Sharklas Santa Claus tienen un diseño de tiburón navideño, mientras que las otras chanclas parecen un queso negro y viejo. Además, las Sharklas Santa Claus brillan en la oscuridad, cuando las otras chanclas no se ven ni en el día.